Yo nunca los he buscado a ustedes para hacerme palanca de nada, ahora les pido el respeto y así va a quedar. Sí, no me gustan mucho los coches, prefiero las motocicletas, pero sí me gustó mucho la experiencia de verlo correr aquí a mi amigo Martín Fuentes, en su equipo, que está triunfando en el mundo de las carreras y eso me da mucha alegría, me gusta cuando a mis amigos les va bien. Usted conoce que siempre ha sido una persona muy respetuosa con la prensa y les pido lo mismo, el comunicado está y eso es lo que se va a decir, no va a haber más comentarios que eso. Y les agradezco mucho que estén interesados, pero ese es el comentario, es lo que hubo en el comunicado. Yo nunca los he buscado a ustedes para hacerme palanca de nada, ahora les pido el respeto y así va a quedar, de veras. No pierdan su tiempo tratando de sacar mi información de eso. Bien, increíble, Mía y Azul está muy bien, gracias. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.